¿Hacer cuentas no te resulta divertido? Eso es, ¿por qué no las estás realizando de una forma diferente? Hoy vamos a aprender nuevos juegos. Y sí, son para poner en práctica tu mente y la de tus amigos, con sumas y restas. Así que quédate que empieza otro vídeo de Aprender con Onda. Imagina que estás pasando el día con tus amigos en un fabuloso día en la playa, o que a lo mejor en el patio del colegio llega el momento de proponer los juegos para empezar a pasarlo bien. Aquí te enseñaré algunos para que practiques desde ya en casa y acabes siendo quien gane a todos tus amigos. Ojo, que también son algunos juegos que puedes llevarte a casa y ganar a toda tu familia. Número 1. El 21. Vamos a empezar con un juego muy movidito. Si eres de esas personas que le gusta el deporte y los juegos de balón, este será tu favorito. Necesitarás una pelota de baloncesto, una tiza y una canasta. Tendréis que utilizar la tiza para dibujar en el suelo tres líneas. La primera de todas será la más cercana a la canasta y valdrá un solo punto. La que le sigue en distancia valdrá dos puntos. Y la tercera, la que esté más alejada de la canasta, serán tres puntos. Llega la hora de lanzar. Todos los jugadores han de ponerse en fila de uno y el primero de todos ha de estar en la tercera línea en la que está más alejada la canasta. Cada vez que un jugador tire a canasta, el siguiente recogerá la pelota desde donde haya caído. Si como jugador acabas de encestar desde la línea más alejada a la canasta, habrás conseguido tres puntos. Si luego, cuando recuperas el balón que ha tirado tu compañero anterior, acabas lanzando desde la segunda línea y vuelves a encestar, ahí se sumarán dos puntos más. ¿Cuánto llevamos? Exacto, cinco puntos. Y oye, ¿recuerdas cómo se llamaba este juego? El 21. Efectivamente, todos tenemos que llegar al número 21. Y la primera persona que logre sumar todos esos puntos, ganará. Veamos un ejemplo rapidillo. Si estamos frente a la canasta y ya llegamos siete puntos, pero acabamos de encestar desde la segunda línea, ¿cuántos puntos llevaremos? Exacto, llevaremos nueve puntos. ¿Y cuántos puntos nos faltan para ser la ganadora o el ganador del juego? Eso es, doce puntos. Ya ves lo fácil que es jugar al 21. ¿Serás el ganador? Número dos. Restas a la meta. Imagina que tienes diez sillas puestas en fila. Todos los jugadores salen desde la número 10 y tienen que conseguir llegar hasta la meta, que está justo delante de la silla número 1. La única forma de llegar desde la silla número 10, es la que estamos todos hasta la meta, es contestando correctamente las preguntas. ¿Y de qué van estas preguntas? De restas. Vamos a ver distintos ejemplos de cómo ir moviéndonos al contestar correctamente de silla en silla. Miremos la pizarra. En cuanto el narrador del juego lance la primera pregunta, por ejemplo, ¿cuánto es 15 menos 5? Si eres la primera persona en responder siendo la más rápida y dando la respuesta correcta, en este caso, ¿cuánto sería 15 menos 5? ¿Serían 10? Rápidamente entras en el juego de las sillas y partes desde la silla número 10. Si la siguiente cuenta que dice el narrador es, por ejemplo, 20 menos 3, la respuesta correcta sería 17. Ya puedes sentarte en la número 9. Vámonos con otra. Imagina que la siguiente resta que viene es 6 menos 2. En este caso, la respuesta es 4. Corre, corre, tienes que llegar ya hasta la silla número 8. Bien hecho. Ya solo te quedan 7 respuestas para poder llegar hasta la meta. Número 3. Las cuentas de las cartas. Para este juego vamos a necesitar solo un mazo de cartas. Cada una de las cartas tendrá un número en específico. ¿Y para qué nos va a servir? Pues fíjate que lo descubrimos. Una persona tiene que gritar un número en voz alta que tiene que ser el resultado de la suma o la resta de las cartas que puedas tener en la mano. Solo tienes que escoger las dos cartas que den ese resultado y sumarás el punto. El primero en llegar a 7 puntos gana. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que el narrador grita el 9. Pues corriendo tenemos que mirar en nuestras cartas y por ejemplo podríamos coger el 3 de copas, el 3 de bastos y el 3 de espadas porque juntos suman el 9. Si hemos sido los más rápidos en presentar nuestras cartas, sumaremos nuestro primer punto. Oye, si de repente nos gritan el 1 pero no tenemos ninguna en todas nuestras cartas, pues tenemos que inventarnos una resta. Podemos coger por ejemplo el 5 de copas y el 4 de oros y restarlo. Ya tenemos nuestro 1. Y nuestro próximo punto ya seríamos los que llevamos dos puntos en la partida. Y así de fácil es este juego. Así que guárdate tu mazo de cartas y llévatela este verano o el próximo recreo con tus amigos. Aprende a sumar y a restar y sé el ganador de todas ellas. Y así de fácil es este juego. Así que ya sabes, este verano a la piscina y a la playa llévate tu mazo de cartas y sé el ganador o la ganadora del juego. Sé el más rápido haciendo las sumas y las restas. Hasta aquí otro vídeo de Aprender con Onda. Pero no vamos a despedirnos sin lanzarte uno de los juegos que acabamos de conocer. Vámonos al de las cartas. Y queremos que nos digas qué cartas cogerías para sumar el número 21. Así que escríbemelo en comentarios o mándanos un WhatsApp al 656-60-8514. 656-60-8514. No te olvides de si te ha gustado darle al me gusta o suscribirte o darle a la campanita. Porque hasta aquí ha llegado nuestro último vídeo.